Música Quiero darles bienvenida a todos, conjuntamente al comité que se formó para lograr este camino también son bienvenidos a todos, todos y gracias a la gente que también participa, ayudándonos contra las contracorretas donde corre el agua, eso me siento muy contento y no tengo otras cosas que decirles, de verdad son bienvenidos a todos en este lugar. Durante la gira de este 16 de agosto, en Santa Cruz de la Rosa, María Luisa Carmona Alvarado, presidente municipal de Villa Victoria y autoridades auxiliares, inauguraron el pavimento con concreto hidráulico en el camino principal hacia la clínica. De los 84 que hay en el municipio, los delegados si han ido una vez a la presidencia yo creo que es mucho, entonces no les interesa su comunidad y el delegado si va a diario quiere decir que está muy insistente para que le demos obra, le demos apoyos y es un buen delegado, lo quiero felicitar al delegado por ese trabajo que ha hecho con su comunidad y también agradecerle lo que ha hecho por la administración, el apoyo que nos ha dado a nosotros como administración, a mis compañeros de esta administración que encabezamos y que sin usted pues tampoco nosotros haríamos nada, junto con toda su gente de aquí de la comunidad. Debemos de trabajar de la mano, yo siempre lo he dicho, trabajar de la mano porque ustedes solos no hacen nada, yo sola no hago nada, siempre tenemos que estar en equipo para seguir trabajando y ojalá que así lo sigan haciendo en las siguientes administraciones que vengan. Informo para ustedes, canal 12, el canal del pueblo.